Los montes de tierra adentro de Corimura se ven Fogoncito de Alpataco nunca dejará de arder A veces pienso mirando su roja llama a crecer ¿Será mejor no terminarlos? ¿Será mejor al revés? Malaya con los ranqueros ¿Quién los pudiera entender? La tierra de los ranqueles que es de arena y es de sal Hay que tener después un maquiano para poderla cruzar Emilio Mitre lo supo cuando no pudo llegar Acolmurrando el camino si no hay lluvia muerta está Aquel que no vio la guada mojón de huesos será Y ha de esperar por las noches Fogilomancias Bruto y cruel por inocencia Loco te haré su placer Ironear las mechas Tratar de quedar en pie Y te alimenta de yegua Por marzo tiene que ser Si el gaucho creció a caballo El indio lo vio nacer Será por eso que el barro no lo pudo detener Parlar en temblanerales Lo menos hay que ser El río quinto hasta el cuero Treinta de guasa hay que andar Camino de ranquillada Me dan un bonde igual Tu amor y amigo el caballo Que se le puede aplastar Emilio Mitre lo supo Cuando no pudo llegar Me dan un bonde igual Gracias por ver el video.